Entonces Rubiela va a dirigirnos en oración. Óremos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti a través de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy no ha sido un buen día. He estado muy angustiada porque no he podido regresar a casa. Y quiero aprovechar este momento para ponerme en tus manos junto con las personas que nos van a enseñar hoy tu palabra para que me des sabiduría y entendimiento y me ayudes a soportar todo lo que estoy viviendo y a todos los seres del mundo que nos ayude a soportar y que nos muestre el camino que debemos de tomar. Porque de verdad que en este momento estoy muy perdida y muy confundida, Señor. Te ruego por todos los seres del mundo que están como yo, y quizás peores, Señor, porque no tendría de qué quejarme, pero no sé, tengo mucha angustia. Y te pido por todos los seres del mundo que en este momento se sienten tan deprimidos y angustiados como estoy, Padre Celestial, en tus manos colocamos este estudio. Y te pido que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a verte, a verte, Señor. Por favor, gracias. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy significativas sus palabras. Hoy en día hay muchas personas que se sienten tremendamente afectadas por todo lo que está pasando. Muchos que quedaron varados en sus propios, en no sus propios países, sino en lugares que no son sus hogares, no pudiendo regresar. El encierro que genera ansiedad son tiempos tremendamente difíciles. Pero aún en estos tiempos difíciles podemos encontrar esperanza, podemos encontrar paz en la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar es extremadamente importante, porque vamos a hablar acerca del santuario. El santuario y su servicio. Muchos cariñitos para todos ustedes que se han incorporado, para Rubiela, para Gustavo, para Jacqueline y para Cristian. Voy a poner la pantalla más grandecita mía para poder leer bien la imagen. Bueno, uno de los principales versículos para poder hablar del santuario es llevarlo a nuestra época y decir, ¿por qué estudiar el santuario ahora? ¿No es acaso algo del Antiguo Testamento? ¿No es acaso algo que está abolido? Si estuviese abolido, no saldría en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento unifica y nos dice qué debemos hacer y qué no. Y ahí nos deja claridad qué cosas del Antiguo podemos seguir haciéndonos. Porque tenemos la claridad que lo único que fue abolido en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial, el matar corderos por el pecado. Porque Jesús es ese cordero, hecho hombre, ya no se mataron más corderos por el pecado. Y eso era parte del santuario y su servicio. Entonces puede haber la confusión de que esa ley ceremonial que Jesús clavó en la cruz del Calvario y que se terminó cuando se rasgó el velo del templo, involucra también que el santuario es echado entero a la basura. ¿Será eso verdad? Nos deja muy claro que no es así el libro de Hebreos. El libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, quien llevó el Evangelio a los gentiles. Así que más gentil que nosotros mismos no hay. Nosotros no somos del linaje judío real, no somos de esos israelitas directos, somos los gentiles a los cuales se expandió el Evangelio por medio del apóstol Pablo que dejó escrito este libro de Hebreos, que es este libro que hace una unión entre el pueblo que era de Dios que ahora es un Israel espiritual que ha pasado a los gentiles. Y en este contexto habla del santuario, habla mucho del santuario, pero específicamente en Hebreos 8.5 que dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios le dio el modelo de cómo debía ser el tabernáculo, ese modelo se copió del modelo celestial, porque el verdadero tabernáculo y el verdadero santuario está en el cielo. Y cada uno de esos lugares especiales tiene una realidad en el cielo. Había una copia aquí en la tierra, copias que fueron diferentes, porque tenemos el de Moisés que era súper humilde, entre comillas, nunca tanto, pero era desmontable para ser llevado cuando iban peregrinando por el desierto camino a Canaán. Luego tenemos el de Salomón, que ese fue destruido cuando vino Nabucodonosor y los llevó prisioneros, los israelitas. Y tenemos ese templo que se volvió a reconstruir, que hablamos de la época de Jesús, que le faltaba todavía un poquito, pero ese es uno de los más gloriosos. El de Salomón era glorioso, pero era mucho más grande el de Herodes. Lisi llanamente como estructura física, tenemos el de Salomón, el de Dorode, que también fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero los israelitas quieren construir el tercer templo físico, grande y majestuoso, pero el problema que tienen es que el lugar donde lo quieren construir está en suelo musulmán, entonces no lo pueden construir. Ya hemos estudiado profecía Daniel 11, el último versículo que queda por cumplirse, que es el 45, en atención a esto, a ese tercer templo que se va a construir, va a venir Cristo, sí, el falso, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero este santuario es importante estudiarlo, porque lo que está ocurriendo ahora, está ocurriendo porque así fue escrito en la antigüedad, así se fue cumpliendo, Jesús ha cumplido todas las fiestas solemnes, las está cumpliendo, las últimas que quedan, las últimas dos, las cumplió todas, son siete fiestas solemnes, lo vimos la semana pasada, Jesús cumplió Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, el día de las trompetas, el Yom Teruah, el Yom Kippur, el que estamos ahora, el día de la expiación, desde el 22 de octubre de 1844, y cuando Jesús nos venga a buscar, va a terminar el día de la expiación, nos va a venir a buscar, vamos a vivir sin intercesor, y la séptima fiesta, vamos a la fiesta de los tabernáculos, allá en el cielo, la Boa del Cordero, en esa gran mesa grande. Todos los versículos que tienen que estudiar, referente a cada uno de los elementos del santuario, está en la imagen que está detrás mío, en donde básicamente está en Éxodo, ahí está en diferentes versículos, vemos Éxodo capítulo 26, y hablando del segundo velo, tenemos la fuente de agua, explicada en Éxodo 30 a 18, el altar de sacrificio, explicado en Éxodo 27. Voy a empezar por lo más afuera del santuario, que básicamente hablo de este lugar que es el atrio, este era el patio, todavía no es el santuario, el santuario pasa por acá atrás mío, atrás mío está el lugar santo, y para el otro lado me cuesta. A ver, aquí estoy yo, aquí está el atrio. Me confundo, qué chistoso. Esta es mi mano derecha, pero me ve ahí la izquierda. Entonces tenemos el atrio, que es este de afuera, y luego entramos al lugar santo, y pasamos después al lugar santísimo. Vamos a empezar por el atrio, que es el patio. Este primero que es el altar del sacrificio, que lo pueden encontrar en Éxodo 27, para que después lo busquen, ustedes mismos lo lean. El altar del sacrificio, muy significativo. Pensemos, una persona que mentía en el pueblo, y ellos sabían que la forma de pagar ese pecado era matando un cordero. No lo mataban ellos, tenían que llevarlo al sacerdote. Al sacerdote de Israel, había dos tipos de sacerdotes. Estaba el sacerdote, que oficiaba todos los días, y estaba el sumo sacerdote, que este solamente una vez al año entraba al lugar santísimo, que es este de acá. Una vez al año, en el día de la expresión, que ya lo vamos a ver. Entonces en el atrio, tenemos a este sacerdote común y corriente, que oficiaba, con su vestido simple, una túnica blanca, su cordoncito especial, simplecito, el sacerdote. Este sacerdote, tenía ese privilegio, de que venía ese pecador, con su pecado ahí, que lo sabía él, y el pecador ponía la mano en el cordero, y entonces, traspasaba el pecado al cordero, y el sacerdote mataba al cordero, y lo quemaba en el altar del sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estamos en este lugar. Jesús muerto en la cruz del Calvario, en el altar del sacrificio, presentó el mismo su cuerpo, como el verdadero cordero, hecho hombre. Pagó el precio del pecado, la humanidad completa. Salvó este planeta. Sin su sacrificio, la humanidad estaría perdida. Gracias a él, nosotros podemos pecar, ser perdonados, y él borra completamente nuestros pecados. Como en esa época, el simbolismo de esto, era que al morir ese correrito, ya ese hombre, su pecado estaba saldado. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, dice la escritura. Luego tenemos, un segundo artefacto, que es la fuente de agua, que se encuentra en Éxodo 30-18. Esta fuente de agua, era donde el sacerdote se lavaba. Se lavaba sus manos, las partes importantes de su cuerpo, para estar limpio, para poder oficiar. Tiene un simbolismo muy hermoso, porque representa el bautismo. El bautismo, que Jesús lo hizo él mismo, muy interesante, porque Jesús no pecó jamás. Pero, sin embargo, él dijo, ejemplo os he dado, para que, como yo hice, vosotros también hagáis. Y él se bautizó, en el año 27 después de Cristo, a la edad de 31 años. Recuerden que hay un desfase ahí, porque el curita, que dijo, este el año cero, Jesús ya era grande, no tenía cero años, sino que tenía como, como tres o cuatro años, cuando se dijo, este el cero. Por eso hay un desfase. Esto es importante hoy, sigue siendo importante hoy, porque el modelo del santuario, se presenta el plan de salvación. Lo primero que tú tienes que hacer, cuando oyes hablar de Jesús, es aceptarlo, como tu salvador, que quita tu pecado, como ese cordero, hecho hombre. Aceptar a Jesús, su sacrificio, es el que perdona tus pecados. Aceptar a Jesús y luego bautizarte. En ese orden. Aceptas a Jesús, por eso está el altar del sacrificio, y luego te bautizas, que le sigue la fuente de agua. Muchos creen, que tienen que saberse poco menos, que la Biblia completa, para bautizarse. Pero el orden del santuario, no enseña eso. El orden del santuario, es el plan de salvación. Así de sencillo. Esto, esto que estamos estudiando ahora, es lo más importante, de toda la Biblia. Y la única iglesia que lo enseña, la única, es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo no? Si es la única iglesia verdadera. Es la iglesia verdadera, profetizada en Apocalipsis 10. Proféticamente señalizada, como la que iba a llevar las grandes verdades a la humanidad. Por supuesto que las llevó. Fueron los primeros en hablar de vegetarianismo, fueron los únicos en hablar del santuario, los únicos que comprenden la cabalidad, todo el santuario y su servicio, y las fiestas solemnes. Los únicos que guardan el sábado, y aceptan a Cristo, porque me podrán hablar de los judíos, pero los judíos no aceptan a Cristo. Una iglesia profética, claramente definida, en Apocalipsis 12.17. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19.10. El espíritu de la profecía. Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios, todos, los diez, y tiene el espíritu de la profecía, que en esta iglesia le fue dado a Helena de Juárez. No hay otra iglesia en el mundo que cumpla esas características. Tenemos el privilegio de conocer el santuario, y el altar del sacrificio y la fuente de agua, que son las primeras etapas en la vida de un cristiano. Acepto a Cristo y luego me tengo que bautizar. Marco 16.16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Luego tenemos el lugar santo, que están viendo aquí. Podemos encontrar las referencias en Éxodo 25, 23 al 30, arriba, los panes de la proposición, la mesa para el pan de la proposición, que está en el extremo norte. La posición es norte-sur, tenemos el este y el oeste. Al revés. Este y oeste, como está en la pantalla. Ese norte es muy importante, porque en el libro de Ezequiel y en Isaías, dice que Satanás, Lucifer, quiso sentarse en los extremos del norte y habla acerca del santuario. Él quería hacer el pan para el mundo. Quería estar en el trono, él como reinando. La mesa del pan de la proposición es muy importante, porque aquí básicamente eran 12 panes. Esos 12 panes, cada pan representaba un atributo de Israel, que eran 12, se situaba en los extremos del norte y es donde reina Cristo, como el pan de vida, alimento para las naciones. Así de importante es la mesa para el pan de la proposición. ¿Qué representa nuestra vida cristiana? Sabemos que Cristo lo cumplió. Cumplió todo esto a través de la fuente de agua, su bautismo, el altar del sacrificio cuando murió en la cruz, cuando llevó alimento a grandes multitudes. Pero no solo eso, sino que lo que representa hoy en día para nosotros ese pan de vida es el estudiar la Biblia. Entonces, tengo que aceptar a Cristo, tengo que bautizarme y luego tengo que leer la Biblia. Y eso viene después de bautizarme. No es lo último bautizarme, es lo primero. Ahí soy inscrito en el libro de los cielos. Ahí recién soy una hija legítima de Dios que puedo acceder a todas sus grandes bendiciones. Tenemos otro elemento en el lugar santo y tenemos al extremo sur el candelabro de oro con los siete brazos. Esto sale en Éxodo 25, 31 al 39. A alguien le está sonando el celular, voy a silenciar los participantes. Silenciar a todos, silenciar a todos. Ahí está. Este candelabro de oro era de oro entero y se ocupaba aceite de oliva para hacer funcionar este candelabro de oro. El aceite de oliva que significa y representa el Espíritu Santo. Cuando estudio la Biblia necesito también la unción del Espíritu Santo para llevar una vida cristiana. Este Espíritu Santo que fue muy importante cuando Jesús ascendió al cielo. Lo que ocurrió es que Él ascendió al cielo y dejó al Espíritu Santo como nuestro Consolador. El que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El que nos dice que está bien y que está mal es indispensable para nuestra salvación. Aceptar el Espíritu Santo. El que derramó esta lluvia temprana en Pentecostés y va a derramar la lluvia tardía en el 2027 cuando se dicte la ley dominical. Tenemos acá, casi pasando al lugar santísimo, el altar del incienso que está en Éxodos 30, 1 al 10. El altar del incienso es, todo esto tiene su función, ¿no? El candelabro de oro le daba iluminación al lugar, la mesa para el pan de la proposición, el alimento y eran pilas de aceite porque es número de hombre 6 y es el trono de Dios, también representa eso, y la Biblia alimento que es el Señor para nosotros. Todo esto tiene mucho símbolo. El altar del incienso es muy importante porque este incienso son las oraciones de todos los santos. Eso es lo que representa. Por eso es que en Apocalipsis tenemos el ángel tomando el incienso y tirándolo a la tierra porque todas esas oraciones que tantos años los cristianos hemos hecho van a ser respondidas cuando Dios juzgue la tierra. Todas las personas que no han hecho daño, los millones de mártires que mató la iglesia católica, es una cifra sorprendente, casi 20 millones de personas mató en la edad media solamente por creer la Biblia. Estas oraciones que en esta tarde del incienso el Señor sí escuchan y ascienden como el olor fragante porque no basta solamente con aceptar a Jesús como tu Salvador, debes bautizarte, por eso está la fuente de agua, debes leer la Biblia, por eso está la mesa para el pan de la proposición, debes tener el Espíritu Santo en tu vida y debes de orar, como está el altar del incienso. La oración es la puerta, es la llave para la puerta del cielo, para derramar abundantes bendiciones. Este lugar santo es básico para tener una vida completa en Cristo, entrando desde el atrio y pasando al lugar santo. Luego podemos hacer cosas grandiosas como fruto de santificación en el lugar santísimo. Éxodo 25, Éxodo 37, tenemos en el lugar santísimo, aunque no se ve muy bien la imagen, tenemos y principalmente el arca del pacto, donde adentro del arca del pacto tenemos las tablas de la ley, tenemos la vara de Aarón que floreció, y está además de las dos tablas de la ley con los diez mandamientos, la vara de Aarón que floreció, el maná. Esos son los tres elementos dentro del arca del pacto. Tiene dos querubines que están mirándose mirando hacia abajo los querubines y chocan sus alas por arriba. Y en este lugar, el lugar santísimo, muy santo, el sacerdote común no podía entrar. Sólo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Que eso también está explicado en la Biblia. Claramente, cuando vimos fiestas solemnes, vimos en el día de la expiación. Era muy solemne el día de la expiación porque se purificaba el santuario. El santuario tenía mucha contaminación por los pecados del pueblo, porque esta sangre de los pecadores era asperjada en la cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo en esta cortina. Estaba asperjada de sangre y había que limpiar ese santuario de ese pecado. Y eso era el día de la expiación. Todo Israel estaba en ayuno, en oración, mientras se llevaba esta solemne fiesta solemne. Entraba el sumo sacerdote directo de la línea de Aarón, sumo sacerdote, Cristo es nuestro verdadero sumo sacerdote. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él entró al lugar santo cuando presentó su sacrificio, cuando le dijo a María, María no me toques, cuando resucitó, María no me toques porque aún no he subido mi padre. Él subió a su padre y cuando subió a su padre le presentó su sacrificio por la humanidad, entró al lugar santo. El 22 de octubre de 1844, Jesús pasó al lugar santísimo de forma literal en el santuario celestial. Eso está en la profecía que ya vamos a ver más adelante de Daniel 8.14 hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. La profecía la vamos a estudiar de Daniel 9 donde dan todas las fechas iniciales y de partida desde el 457 a.C. visto hasta 1844 los 2300 años, el día de la expiación empezó de forma literal esta sexta fiesta solemne el 22 de octubre de 1844, el día de la expiación. En Israel, en el santuario simbólico que había aquí en la tierra, simbólico en relación al verdadero que había en el cielo, todo el pueblo ayunaba y oraba en el día de la expiación porque si había una persona del pueblo que no había confesado su pecado el sumo sacerdote moría inmediatamente ante la presencia de Dios que es la santa chequiná entre medio de los dos querubines ahí se manifestaba Dios mismo y si había un pecado oculto moría el sumo sacerdote el sumo sacerdote entraba con un cordel y tenía unas campanitas en su ropa una ropa muy majestuosa llena de piedras piedras preciosas doce piedras preciosas urín y tumín que eran dos piedras en donde si Dios decía sí se iluminaba a la derecha si Dios decía no se iluminaba a la izquierda algo impresionante si había un pecado moría el sumo sacerdote y lo tenía que sacar con cordel porque nadie se podía meter al lugar santísimo Jesús santo sublime ni un pecado intercede por nosotros pecadores delante del Padre en ese santuario real que hay en el cielo esto el día de la expiación en la época de Israel se hacía todos los años caía entre septiembre y octubre el día de la expiación y todos los pecados del pueblo si el Señor decía los perdono porque estaban todos confesados el sacerdote salía del lugar santísimo hacia afuera del santuario y le decía al pueblo Dios nos ha perdonado consumado es y entonces una persona del pueblo venía y el sacerdote había traspasado el sumo sacerdote todos los pecados del pueblo a un macho cabrío para asasar él y lo tomaba este macho cabrío una persona del pueblo y lo llevaba al desierto y ahí terminaba el día de la expiación esto va a ocurrir emocionante que solo con tan lo emociona porque en este momento literalmente estamos en el día de la expiación no sabemos qué momento el juicio va a pasar a los vivos porque en este momento se está revisando desde Adán en adelante y en algún momento el juicio pasa a los vivos y eso es muy solemne porque puede estar pasando tu nombre siempre y cuando sea bautizado porque si tú no eres bautizado tú no eres parte del pueblo de Dios me refiero al pueblo de Dios a su pueblo a los que están bautizados o Marcos 16, 16 que son parte de su pueblo esos van a ser revisados si van a ser salvos o no para poder ser sellados que eso ya lo vamos a ver después en el libro de Ezequiel cuando lo estudiemos y estudiemos Ezequiel y estudiemos Apocalipsis 7 y 14 nuevamente los 144.000 que nos salen a cada rato es muy importante que en el día de la expiación que estamos viviendo ahora estemos en oración y ayuno no significa ayuno dejar de comer por más que sea saludable oración todos los días pero el ayuno que la Biblia habla es como Daniel comer lo correcto vegetariano como Daniel capítulo 1 versículos 8 y 20 tan importante conocer esto de que debemos cuidar nuestro cuerpo con el verdadero ayuno que es abstenerse de lo malo y comer como Dios nos indicó para el tiempo del fin solemne impresionante algo más que va a ocurrir claro que sí muy pronto y sabemos las fechas porque Dios nos la ha dejado su palabra y el espíritu y la profecía a los estudiosos le he revelado estos misterios tan hermosos con la promesa de Amos 3.7 porque no era nada el Señor sin que lo revela a sus siervos los profetas y le dejó gran información a Elena de Juárez para que no nos perdamos informaciones que ni ella misma sabía lo que estaba escribiendo porque ella pensaba que Jesús iba a venir a su época pero 40 veces en su libro dice que el mundo se va a acabar cuando se cumplen los 6.000 años y ella misma dice en una profecía significativa capítulo del conflicto de los siglos que los 4.000 años se cumplieron el 31 después de Cristo obviamente que los 6.000 se cumplen el 2031 existe algo que va a pasar que Jesús va a salir del santuario así como se hacía el día de la expiación cuando termina todo deja de interceder por nosotros por eso los 144.000 van a vivir sin intercesor ese año entre el 2030 que cae la primera plaga y se acaba el tiempo de gracia hasta el 2031 ellos viven sin intercesor por eso no pecan ellos han tenido y adoptado el carácter de Cristo no pueden pecar están sin intercesor porque Jesús sale del santuario y sale del santuario y es impresionante se va a demorar 7 días va a salir ahí 7 días se demora en venir a la tierra a buscarnos porque de vuelta son 7 días más y vamos allá a la fiesta de las cabañas justo en sábado en Tabernáculo y ocurre algo increíble cuando uno nos viene a buscar por segunda vez la segunda venida del 2031 que dice la Biblia en Apocalipsis 20 que Satanás va a ser encadenado por mil años y eso es muy increíble porque Satanás es ese macho cabrío de Asasael que se le traspasan se le traspasaban todos los pecados de Israel bueno es lo mismo y quienes llevan a Satanás para encarcelarlo acá y se queden mil años acá son los 144.000 ¿se acuerdan que en Israel se elegía a uno del pueblo para que llevara al macho cabrío al desierto? bueno los 144.000 llevan a Satanás al desierto para que quede ahí cadenado mil años mientras nosotros estamos mil años en el cielo vamos bueno nosotros cuando y bueno necesitan perfeccionar su carácter porque ya lo lograron por eso son un grupo especial pero todos los que se murieron sin avanzar en la fe y llegar a tener perfección de carácter van a tener mil años para poder perfeccionarse y también esos mil años en el cielo son para revisar los juicios de Dios porque nuestros seres queridos no fueron salvos ahí Dios nos va a explicar nos va a mostrar el libro de la vida el libro de las memorias el libro del cordero todos los libros que hay en el cielo donde se registra todo todo se registra ahí hasta lo más mínimo entonces después de esos mil años viene la tercera venida de Cristo que es donde es la resurrección que ojalá que no seamos parte porque ahí resucitan los malos los que no se salvaron y Satanás y todo tratan de atacar la nueva Jerusalén y es la sentencia final y es destruido todo el mal limpiado el mundo y vivimos acá por siempre en nuestro planeta purificado eso es el santuario por eso hay que conocerlo saber qué momento estamos viviendo los simbolismos especiales que tienen el altar del sacrificio acepto a Cristo como mi salvador la fuente agua me bautizo el pan de la proposición Cristo mi alimento diario a través del estudio de la Biblia el candelabro de oro el Espíritu Santo en mi vida el altar del licencio la oración es que debo hacer todos los días porque es mi comunicación con Dios por eso está cerca de la mesa de los panes de la proposición la Biblia me da alimento y me habla Dios a mí como yo le hablo a Dios por la oración es receptor y emisor la comunicación es dual no es lineal hacia un lado es bidireccional y el lugar santísimo es cuando ya estoy santificado hacia allá debo llegar por gracia porque Dios es grande es que puedo guardar su ley la ley se puede guardar Dios lo dice claramente su palabra hijitos míos no pequen es posible no pecar mediante Cristo y su unión con él tú puedes guardar la ley porque Jesús lo logró y él no ocupó jamás sus poderes todos los milagros que hizo lo hizo pidiéndole a Dios que lo hiciera él fue humano jamás ocupó sus poderes de Dios para nada y lo hizo para demostrarte que un humano puede no pecar tomado de la mano de Dios y es por eso que en el lugar santísimo tú puedes guardar la ley que está allí porque Dios te da esa sabiduría para hacerlo yo espero que este tema lo puedan digerir lo puedan estudiar estudien el libro de Hebreo estudien estos capítulos de Éxodo estudien el libro de Daniel 8 capítulo 8 y 9 estudien porque aquí están las grandes verdades de la humanidad el tiempo que estamos viviendo es solemne los discípulos hubieran dado todo lo que tenían por haber vivido nuestra época una época que es la última de la humanidad los últimos años vivimos horas impresionantes en donde debemos evangelizar porque el tiempo es corto y las personas son valiosas y debemos luchar por su salvación tiempo y todos em años y y y y y y Gracias.